¡Vámonos! ¡Vámonos! Está bailando con Cristian Brown, musica en vivo, el rey de los bifes. ¡Vámonos! 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 ¡Sacúbale! ¡Muévanos con nosotros! Vendría a estar ocurriendo del brazo de su morida Los cantadores más de los que querían matar a China Le puse a los rostros, no te damos la cura La boca es el suelo porque está en la vida y le grita Cuidado, cuidado, está la voz así Cuidado con la voz machita ¡Fuerzo de aplauso para ustedes!